Con este premio del loto te puedes comprar una cantidad de... Te puedes comprar todas las flores del mundo, del universo, de todas las galaxias. Del mundo mundial. Porque platita del loto tienes a todo chilito así, nervioso, esperando ser millonario. Histórico pozo permite darse todo tipo de lujos. Y acá le damos algunos ejemplos. Póngale ojo a lo que puede hacer si gana solito usted el premio del loto. Estas son las cosas que se han calculado, como cuántas veces puedes ir al espacio, etc. Partimos con la primera, dice, el loto se acumuló y con las esperanzas de miles de compatriotas que sueñan a diario con volverse millonarios. Pero qué hacer con tanta platita, según el analista de Euroamérica, José Luis Bascuñán, la mano está en poner un 40% del premio en depósito a plazo, el otro 40% en el sector inmobiliario y el 20% restante en acciones nacionales. Si no le tincó, échele un ojal a estas ideas. Ay, qué nervio, uno como que contrataría un abogado o un economista que te asesore. Claro, obvio. Bueno, mira, número uno, atención, 60 buses de dos pisos para paliar la espera del Transantracho y formar su propia red de transporte. Está bueno eso, ¿ah? Transcacho. 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 Con eso puede hacer con el premio millonario. 60 buses de dos pisos para usted. Claro, como tu negocio y ayudas a la gente. Le ofrecen un servicio. Y les cobra, y les cobra, porque de ahí va a ir sacándolo. Sí, pero cobra poco, digamos. Número dos. 412 noches, todo incluido, en el Pasapoga. ¡E, eh, 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 eh! ¡Mira acá! Ahí, todo se levanta. ¡Pan, levanta, aquí en los brazos! Oye, un año y un mes en el Pasapoga. Sí, dice, todo incluido, o sea, quiero algo, algo, quiero un copete, copete, quiero una niña, niña. Hasta ahí, hasta ahí. El cierre por noche está evaluado en 15 palitos. ¿Qué? Número tres. 117 piques al espacio. Cada pasaje a la estratosfera vale 53 millones. Ay, no, con esa paso me da dolor de cabeza. O sea, uno podría ir, volver, ir, volver, ir. Pero ¿sabes qué uno necesita? Ir al espacio. Uno cuando hace, no sé, cuando uno está con la pareja, uno toca casi el espacio. Toca el cielo. No, mirate, y luego toca el césped y todo eso. Ay, tan lindo el amor. Bueno, el espacio, el espacio, el espacio entre tú y yo. Bueno, número cuatro, 50 palacetes de 5.000 UFs. Sí, si arma su propio condominio, podría arrendar cada casita en 600 lucas mensuales y digo más, un millón. ¡Muy! Porque el arriendo está un poquitito más caro, señores de la cuarta. Está buena esa recomendación, fíjate, me gusta. Tú haces tu condominio y tú dices como Villa Napoli, tú ahí vas compartiendo como la vecindad del Chao, otro, tú vas administrando ahí mismo y sí tu propiedad. Y si no te pagan, como el señor Barriga, te van a poner a él. Claro, contratas a un señor Barriga que cobre la renta y aquí está. Vengo por su barriga, señor Renta. Exactamente. Todas esas cosas al revés, obviamente. Número 5, 92, ojo, 92 Audi R8. Este no es cualquier Audi, R8, es el que tiene Gary Medel. Sí. Cada bólido vale, adivinen cuánto vale esta joyita. Ay, qué nervio, no, no sé. Cada bólido vale 67 millones de pesos. Ay. De todos los colores. De todos los continentes, de todos los países. No, a usted no me gusta, porque ¿qué vas a hacer con tanta cosa? Bueno, no sé qué podría hacer con tanto auto en rabia. Es como ya, el premio equivale a 60 y tanto de estos autos, pero uno no necesita, que más, no sirve ni para rentar. Y la patente, ¿cómo lo haces con la patente? Después, cuando tenés que ir a pagarlas todas, todas, todas. Y con la benzina. Ay, por cierto, bajó hoy, así que. Hay que echar benzina. Oye, por último, no sé, porque te compras tanto, ¿cuántos son? 92 Audi R8. Y los haces con una flota de taxi. No, pero no Audi, pues. Bueno, porque es un servicio más express, que te bajen la bandera por lucas. Ay, yo le regalaría autos a un gentío, fíjate. Ahora, eso es una buena idea. Como harta gente que necesita auto y bicicleta. Sí, sí, yo preferiría, no sé. Lindo regalo, que le generaría hartos problemas. Sí, o una casa, casa propia. Ponte tú, que si es que tú era eso. No, pues 67 millones, un auto, encuentro que... No, no, no. Si eres futbolista y tenés la plata y te sobra bien, si no, bueno. Autos de 15 millones es un buen número para la gente cercana. Oye, yo... Es que obvio, si te ganas el loto... Me compro una cacharrita y... No, estamos hablando que si te ganas el loto, te puedes gastar 15 millones en un autito para tu hermano, en un autito para una tía que la necesite. Oye, ¿viste cuánto está ganando Gary Medela al día? ¿Cuánto? Como 4 millones al día, así como, ay, viene a ir a trabajar, me van a descontar el sueldo. Me van a descontar. Y Alexis, Alexis, más. Sí, no, acá viene. Oye, dice, un año número 6. Para allá iba, mami, tranquila. Un año de sueldo para Alexis, que él gana un poco más. ¿Cuánto más? Fly Emirates. Gana 18 millones diarios. Podría tenerlo en su equipo de liga. Yo quiero contratar a Alexis Sánchez para que venga a mi casa a enseñarle fútbol a mi hijo. Bueno, 18 millones al día tendría que desembolsar. No, prefiero hacerle clase de inglés. Sí. Oye, con lo caro que es Londres. 5 mil pesos la hora, mejor. Con lo caro que es Londres. Ay, que lo va a pasar bien. Número 7. Mil cafés con piernas, con clientela incluida, puede comprar de ocasión. Y 10 millones cuesta el pase de Keylor Navas, el arquero revelación del mundial. Bueno, no lo vamos a contratar, lo estamos interesados con suerte en él. Oye, bueno, eso quedará para soñar un poco. Hay que seguir jugando loto si usted quiere o pretende hacerse ese premio. Si no lo juega, no gana, mi hijo. Cambiemos de término y nos vamos a...